¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? ¿Qué paleta soy? En fin, paleta técnico Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mi Mundo Soy Clop y hoy os voy a enseñar Pues una parte de mi habitación Porque antes de hacer lo que viene siendo el room tour Quiero enseñaros algo primero Y eso básicamente es mi armario Que lo tenemos aquí detrás La semana que viene no prometo nada También lo digo, pero en principio Os intentaré hacer el room tour de mi habitación También os digo que es que Tiene bastante cosas, entonces yo No prometo nada, pero Tenerlo en cuenta Tú solo tenlo en cuenta, ¿vale? Para empezar, poco se habla de mis maravillosos Unos tiradores que sí se ven Todavía esto está maravilloso Míralo, míralo O sea, yo tengo que decir Que la habitación en general está como Bastante inspirada en Alicia en el País de las Maravillas Es que es una maravilla Ya lo ha dicho él Bueno, que sí Entonces, yo lo que quería era como buscar unos tiradores Que lo fuera la habitación en el sentido de Pues más antiguo, de llaves O sea, la habitación va a tener algunas llaves por ahí repartidas Entonces quería algo así como viejito Y encontré esto O sea, tú sabes lo que nos costó encontrar esto Muchísimo Y ahora estoy enamoradísima de estos tiradores A ver, también tengo que decir Que el armario, lo que es por fuera No está acabado O sea, yo quiero poner ahí un No vinilo grandes De Alicia en el País de las Maravillas Y pues, ahora mismo no están Yo intentaré que esté para el room tour Y nada, ya os voy a empezar a enseñar mi ropa Que casualmente no está hecha un desastre Porque será Tengo un mini spoiler Esos cuadros son como que lleva la foto detrás Y entonces el cristal lo puedes poner como alante Entonces hay un hueco como así, ¿sabes? Y tú ahí puedes meter lo que quieras Entonces es súper bonito Todavía no hay nada Pero lo habrá Armario Que al final esto va a ser de todo menos armario Antes de nada os voy a explicar un poco Cómo está todo distribuido, ¿sabes? Estas son las faldas y los pantalones cortos ¿Pero qué pasa? Pues que ahora mismo aquí solo se ven faldas Porque los pantalones cortos están aquí atrás No me das y muchas ganas de ponérmelo en el invierno, la verdad Entonces, aquí están las faldas Que sí que las uso más en el invierno Luego, los zapatos Están aquí, ¿vale? Este no es un sitio definitivo, que lo sapáis Van a estar en la cama Porque como mi cama tiene un montón de cajones Y súper grandes Que es que están demasiado bien para poner los zapatos Y ahí os vamos a poner otra barra Otra barra de armario Porque es que... No hay espacio O sea, aquí por ejemplo Que está la ropa así como más cortita De manga corta Las camisetas Está petao Entonces, ¿qué pasa? Pues que he tenido que subir aquí Que es donde están las camisetas Como más largas Pero de manga corta Entonces, pues... No me gusta Me da mucho toque Os voy a empezar a explicar un poco Pues lo que vienen siendo Las camisetas largas, ¿vale? Bueno, primero estas camisetas De aquí cortas Bueno, las voy a ir enseñándose un poco rápido Esta camiseta Tengo que ponerme la puntilla Para que se me vea Esta camiseta Es como una que tengo yo Negra Que es así tal cual Solo que esta tiene el estampado Y la tapa es negra normal Pero son súper bonitas Y lo de la espalda Es demasiado precioso En serio Esta camiseta Es así como transparente Que esto me lo puse con un top Que salió en el vídeo De los aesthetics estos Pues con ese top No se ve mucho Pero queda súper bien, en verdad Y es preciosa Perdón, lo siento mucho Pero es que tenía que interrumpir Porque tengo aquí Mi nuevo libro Súper bien en el parque Es el número 10 O sea Una pasada ya 10 libros ¿Qué me lo iba a decir a mí? Mirad qué bonito es Por favor Qué preciosidad de libros Es una preciosidad ¿Para qué nos vamos a engañar? Es una preciosidad Mira, mira qué bonito Mira Oh, yo, yo, yo Cuánto amor Cuánto amor hay por ahí De verdad Súper bonito Os cuento, ¿vale? Este libro va a ser a la venta El 10 de febrero El número 10 Está ahí Ney Luego Si no pasa nada, ¿vale? Hay Dos firmas Vamos a hacer firmas Dos firmas de este libro, ¿vale? Una En Madrid En el corte inglés de Callao El 9 Uh El día 12 de febrero ¿Vale? No sé qué es otra Y luego La otra firma Es el 26 de febrero En Granada Que nunca he firmado ahí O sea que Va a ser muy guay El 26 de febrero En la librería Picasso, ¿vale? Así que nada Si no pasa nada Esas dos firmas se hacen Así que Estad muy atentos A mis redes sociales Porque ahí os diré Toda la información De las firmas Para que vengáis a verme Venga, os dejo con el vídeo Venga Entretenerse mucho, guapetones Este top Que es como que Tiene estos abiertos Como si fuera un triquini Tiene ese abierto Y haz un tipín Mira Que es que ni te lo imaginas Luego esta comiseta es súper bonita Mira, mira, mira Que bonita Con la lunita y todo ¡Oh! Este verano Nunca pensé que ahora Me iría a poner algo con color Que no me hubieras conocido el verano ¡Ah! ¡Ay, amusosa! Camiseta de Metallica súper bonita Gracias a esa gente ¿Eh? Que opina sin que nadie le pregunte En TikTok Sobre los gustos musicales ajenos Muchas gracias Por decir que a mí No me gusta Metallica Que yo solo tengo la camiseta Pues porque la he visto en el verano Es que he dicho ¡Oh! Para mí Gracias Por opinar si que nadie os pregunte En serio Muchísimas gracias Yo opinaré yo de vosotros Venga, pezones Esto si lo he enseñado Pero me da igual Porque es muy mola Mira, mira que bonita Mira, mira estos dos que monos Mira por favor como se miran Mira por favor, o sea Moriros de envidia Con perdón pero moriros de envidia Porque tengo una camiseta de Mickey Mouse ¡Wow! Voy a colocar un poco la cámara Porque es que no, no puedo estar saltando Es que para que se me vea Tengo que estar ¡Oops! ¡En los planos! Mira, mira, mira que bonita Rojo Súper bonita Es como tipo con el numerito Eso me gusta mucho Como que lleven a él El numerito tipo ¡Ja ja! También súper bonita Con la M ¡Wow! ¡Es súper mono! ¡En serio! Luego esta también súper bonita Por favor Es una cosa inexplicable Ah, no Es una mariposa Y es súper bonita De esta creo que ni siquiera Les he dado la oportunidad Para opinar, eh Pero bueno Ya se la daré Te hagan San Roses Te la enseño por detrás No sé por qué Cuando os la enseñe Ya podéis criticar Guapetones Son más comentarios ¿Eh? Mejor para mí Mejor para mí Que suena mal Pero bueno, oye Si quieren criticar que critiquen Yo creo que esto ya lo he enseñado todo Porque esta creo que ya Me la habéis visto en un TikTok también Súper bonita Esta ahí con mi espalda Queda veribus Queda veribus Os voy a enseñar mis faldas Es muy ilógico Pero es lo que más he usado este invierno Porque tengo tres paqueros Y todo lo demás son faldas Es que yo me veo este verano todos los días con faldas Porque a ver, ¿qué hago yo con los pantalones cortos? Porque yo iba el año pasado con unos pantalones Que es que ya, claro, se me veía medio culo Y no plan Ahora tengo que encontrar como cada verano unos pantalones cortos Que me guste, que me guste como me quede Oh no No veo faldas No veo faldas Abrocharmela del todo Pero bueno, no creo que eso me pase solo a mi, ¿vale? No No, estos son unos pantalones Unos pantalones de estos así ¿Ves? Mira que cinturita Mira, mira que cinturita ¿Tú te crees que a mi esto me va a venir? Si es que ni en la cabeza Ni en la cabeza Me lo guardé Digo, mira, a ver si se ensanchan Y para dormir por lo menos Pues ahí está, en el armario Falda preciosa What? Preciosa Mira, es que esto ya, esto, esto ya es de traca Mira que bonita Esta me la puse en noche vieja Y por cierto, yo hice un tiktok en el que Mucha gente también critico Porque yo esto así de una vuelta al mar Y mi prima me tapó Porque es que fue justo casi Se me ve todo Pero no se me hubiera visto todo, ¿eh? No se me hubiera visto nada Si me hubiera visto el pantalón Porque yo cada vez que llevo falda Voy con pantalón debajo No se me ocurre salir sin pantalón, te lo juro O sea, yo soy incapaz ¿Ves? ¿Alguna vez veis que No sé, se levanta un poco la falda o algo? Tranquilos, no vais a ver nada Otra vez era... Es preciosa Esta me la puse Salió en un vídeo, creo Mira esto Es precioso, en serio Me la puse Con mi camiseta blanca Así como Mis botas negras Que son impresionantes Que os las enseño Os regalo esta preciosa vista Porque son preciosas Con esto y con mis calcetines de Winnie the Pooh Que no pega No, pero era Buah En serio De mis preferidas Una falda negra Que yo creo que tiene literalmente todo el mundo Porque es la típica de Verska y... Que también la tengo blanco Es de Stradivarius, ¿vale? Pues tengo un problema con las faldas de Stradivarius A mi me parece que como que las hacen muy largas Entonces luego, claro, estoy acostumbrada a llevar esas que son muy cortas Para que mentirnos Pero yo como llevo mis pantalones Pues me da igual Pero es que me veo esto luego puesto La costumbre, ¿sabes? Es falda pantalón Porque es falda pantalón De mis preferidos Sabes, he hecho esto, ¿vale? Pero bueno O sea, es preciosa Y como queda en serio ¡Oh! Me encanta Es una maravilla de falda pantalón Claro, con esto no le pongo un pantalón debajo Y era ridícula Súper cómoda Y súper bonita En serio es Luego, esta falda Me la puse para un vídeo Con esta camiseta Que por cierto no la han enseñado Y es preciosa Y quedó súper bien En serio Esta camiseta es preciosa La siguiente falda Con la que también Hemos hecho lo de Con todas las de esta de varios La hemos metido en la lavadora Y ahora es Pues insoponible De hecho, esta es de las únicas que me he puesto Después de hacerlo de eso Es que Me sorprende que me guste Porque odio los cuadraditos Es que los odio con toda mi alma Pero Yo no os voy a engañar La falda me gusta Me gusta luego como me queda con La camiseta esa que tengo Que es así como Que es abierta Aquí me gusta mucho Bueno, esta falda Hasta aquí llega Porque además las otras ya las conoce De todos los que me siguen Esta falda También tiene el problema De lo de que Necesito ponérmela con Algo largo Pero no por lo de la cintura Sino porque esto Es como de aquí pegado Y de aquí suelto Entonces hasta aquí Más o menos no se suelta Y hace un cuerpo Bastante, bastante feo Es una pena Porque de aquí Con la cadena súper bonita Pero Habrá gente que le Que le quede bien Pero a mí no es el caso Entonces Esta me la pongo Con mi camiseta de larga También así marroncita Queda súper bien Pero ok chavales Pues seguimos con las camisetas Pues hay muchísimas Que ya me habéis visto O sea que os enseño Las nuevas Esta camiseta que también La tengo en Wow Que triste la he tenido aquí Estas dos camisetas Son iguales Pero en diferentes colores Y son así como cortitas Me encantaron Yo me las probé Porque esto todavía No me lo he puesto No salgo tanto En fin Esta camiseta Es como de cuero Entonces es como que Me aprieta Pero no sé Tengo que ver como ponérmela Es como rara Vamos a darle una oportunidad En algún momento Me tendrá que quedar bien Entonces ahí está Esta camiseta O sea es muy sencilla Pero tiene esto de los hombros Y queda súper bien O sea a mí Estas cosas de que se vean Los hombros Te lo juro Me mata esa moda misma Esta camiseta Pues me encanta Que tiene más marrón Que yo estoy obsesionada Ahora con el marrón Una camiseta marmoleada Esto lo que me rayosa un poco Es el cuello Pero bueno Al final le digo que dármelo ¿Sabes? Como pues eso Como no Marmoleada ¿No? Porque miento tanto Se puede llamar marmoleada O como O te salgo Y luego esta camiseta Esta es Me he liado Es la que tiene Como Esto sí Sinceramente me gusta mucho Como queda Luego estas que se me han olvidado Porque digo Las he enseñado ya en el TikTok No las voy a enseñar otra vez Pero todo el mundo me sigue a mí En el TikTok ¿No es cierto? Muy más si no me sigues Entonces te dejo aquí Mi cuenta eh Pues si recapacitas Esto es un top Normal y corriente Solo que tiene Con lo de Esto negro Entonces queda como súper bien Es como raro Pero queda muy bien Entonces lo vi y dije Oh Puso más rara Pero sí me gusta Bueno en fin Mira ves Esta es la misma que la naranja del principio Solo que esta es negra Y la otra pues No Esta camiseta me encanta Es así como que tiene lo de la camisa esta Y es súper bonita Así como Parece negra Pero es No, no parece negra Es azul oscuro Es como cortita Porque yo estaba buscando Pues un polo corto Para ponérmelo debajo de las sudaderas Para que hiciera lo del cuello este Entonces vimos este Y dije No es para eso Porque esto lo tiene súper abierto Pero me gustó Ay esta camiseta es muy bonita también Tiene, o sea es una camiseta marrón normal Solo que se ve que es apretadita Y tiene esto Así Y queda súper bonito Y de nuevo Yo creo que ya está Bueno Pues ya estamos en esta parte del armario Y básicamente Esta parte es pues como Manga larga ¿Sabes? Luego tengo aquí unos bikinis Que ya adelanto No me va a venir ninguno para este año Y estos son pues básicamente Como los pantalones así Más cortitos De hacer deporte y tal ¿Sabes? Luego aquí están los pantalones vaqueros así como más anchos Algunos de chándal Aquí los skinnies Algunas mallas Luego ahí están los calcetines Tipo la ropa interior en general ¿Sabes? Y luego ahí están pues los pijamas De ahí, ahí Hasta aquí Porque estoy al negro Es que todo es marrón Todo es marrón, papito Marrón, marrón Esta sudadera Es una puñetera maravilla ¿Qué? En serio, esta es que para mí es demasiado bonita Mira que bonita es Mírala Esta me la pongo a veces con la... Bueno, a veces no, me la puse para un vídeo Pero me la tengo que poner ahí para salir Con la falda esta que he enseñado antes Que es así como azul clarita Pues con esa queda súper bien En serio, queda súper, súper, súper bien Y esta sudadera de Nike Te lo juro Te ves muy felita No tiene nada Pero es que es preciosa Mira que bonita es Mira que bonita es Mira que bonita Esa no tiene un logo Pero es demasiado bonita Esta me lo pongo yo con mis pantalones Para que no salga azules Y queda demasiado bien En serio Esta sudadera es nueva Todavía no la habéis visto Que yo sepa que es preciosa Y es así como naranja Nunca pensé que me fuera a gustar el naranja En algo Porque de verdad El naranja es un color que odio A no ser que salga azul Pero aquí la verdad Es que me gusta bastante Esta sudadera me la puse el otro día Con mi pantalón de pijama Esta percha está rota Yo no he sido Esta sudadera también es demasiado preciosa En serio Tiene ahí al osito O sea es preciosa Y me la puse Con mis pantalones de pijama verde De Miki Que no le pegan nada Ahí va ahí Toma Esta chaqueta la habéis visto Pero me da igual Yo os la vuelvo a enseñar Es que va Preciosa en serio Es como que tiene esto así de cuero Esto como Como de lo otro Y es así súper bonita en serio Y por detrás Preciosa en serio Esto es como un cardigan así estilo polis Y es como ¿Veis? Eh... Azul Granate Súper bonito la verdad Esto es un poco... ¿Es tocado? Me pongo ahí algo y ya está Súper bonito Ya tengo pensado Que me lo voy a poner con mis vaqueros ahí Azulito Claramente Esta es preciosa O sea tiene como esto abierto Es una camiseta normal así blanca Pero tiene esto abierto Es hecho como las camisetas Que están haciendo así vesca y tal Así como raras Y el cuello como tiene esto así Que no se vea muy bien que es el cuello Pero bueno Lo tiene así y queda súper bonito en serio Esto me lo puse con mi falda Que va guapísima claramente No puede tirarme flores Pero bueno Bueno no Es una camiseta de verdad preciosa ¿Ves esta por ejemplo? Tiene el cuello así alto Y me da igual La otra me rayó Pero yo creo que si ahora me la pongo No me he rayado Es así como un pescadito Se llama un pescado chino El pescado chino resulta que se llama carpa En fin Y esto me lo puse Ay me ha rojido el cuello Ay que me he quedado así Esto me lo puse yo en navidad Con mis vaqueros Todos con los vaqueros azules Y he hecho tres veces los vaqueros azules Y también me gustó muchísimo como quedaba la verdad Solo que luego me puse encima mi maravilloso jersey de elfo En conjunto a mis primas Y vamos todas muy guapas claramente Esta camiseta Me la compré antes la verdad Pero bueno Esta camiseta eso me lo compré antes Es bastante más escotada ¿Vale? Porque antes he dicho estocada No sé Me ha salido del alma Esta es la que he dicho antes de los hombros No sé en qué lo he dicho Ah sí Lo de la falda esta verde Que es como que lleva No es en los hombros Es en los brazos Como abierto así Al principio no me gustaba Porque yo quería uno con los hombros abiertos Pero Me he ido acostumbrando Y luego como lleva Como lo de las manos No se ve Pero bueno Lleva lo de lo típico de que es como un guante Que te pones ahí la mano Y eso sinceramente me gusta bastante Luego esta es como Todo esto lleno de agujeritos Todo Todo esto así ¿Ves? Es que no sé cómo enseñarlo Porque se ve negro Pero ves así como todo lleno de agujeritos Por los brazos por ahí También es muy bonita Es una sencilla negra Solo que tiene eso ¿Veis? Estar atentos mi room tour ¿Vale? A ver si... Os lo puedo traer pronto En principio ya sabéis La semana que viene Estar atentos Pero pues dentro de poco Un besito a todos Que es que sois guapísimos O sea es que de verdad Sois más monos Yo os cojo Mira la cara todo Guapetones Mua Mua